Pedro, Peri, Meza, Culiatán, Sinaloa, el destacado ex basquetbolista profesional Pedro, Peri, Meza sufrió un accidente en su hogar y tuvo que ser hospitalizado al golpearse la cabeza. Jonathan Meza dio a conocer que este jueves por la mañana, su padre se resbaló de las escaleras y se golpeó la cabeza, lo que le provocó una hemorragia e inflamación en el cerebro. Indicó que Peri fue llevado a un hospital y fue operado por el neurocirujano. Su estado hasta ayer, Peri Meza se encontraba en terapia intensiva, está estable, pero sigue delicado, como buen guerrero, se defendió en el quirófano, salió avante, el doctor dice que le dio un pre-infarto y se hizo lo necesario, salió adelante gracias a los doctores y a sus ganas de vivir, dijo Jonathan Meza. Informó que Peri Meza estaba alistándose para viajar a la ciudad de Tucson, Arizona, ya que una de sus hijas dio a luz a su segunda bebé, en esta nota, basquetbol Peri Meza Culiatán Tucson.